¿Has visto la tele? ¿El nuevo canal? ¿El nuevo canal? ¡Sí! ¡El nuevo canal! ¡Plus! ¿Qué ponen las películas más importantes? Y no las interrumpen, la publicidad La ves de arriba abajo, la ves divinamente Y sus cines de ahora, son de actualidad Son de actualidad, ¡sí! ¡Son de actualidad! ¡Son de actualidad! ¡Bum! Y hablando de deportes, ¡hay cantidad! ¡Y sin publicidad! ¡Deportes exóticos! ¡Deportes fantásticos! Encuentra interinidades, partidos imponentes ¡Eventos importantes que estimulan a la gente! ¡Flash para la mente! ¡Eso sí que es fascinante! ¡Y la bomba deportiva! ¡Pinko! ¡El partido de la liga! ¿Qué te pasará el domingo? ¿El delito? ¡Correcto! ¡El delito y en directo! ¡Hazte un canal! ¡Eres un grupo de signos personal! ¡Canal! ¡Inclusivo! ¡Luz, luz! ¡Inclusivo! 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 ¡Luz, luz! Esta que los tuya, esta que la es mía Solo por 20 duros al día ¡Luz, luz! ¡Vamos con la música! ¡Qué pone así! ¡Es el único canal que suena bien! ¡El único canal de los canales! ¡Qué pasa cada día! ¡Los 40 principales! ¡Los 40 principales! ¡En televisión! ¡Sí! ¡En televisión! ¡En televisión! ¡40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40! ¡Y el fin de semana! ¡No más total! ¡Trupos en directo! ¡Artistas y entrevistas! ¡Los primeros de las listas! ¡Eso es genial! ¡Los domingos en la tele! ¡En Gran Música! ¡Más tu canal! ¡Eso es tu música personal! ¡Canal! ¡Los y plus! ¡Los, plus! ¡Los y plus! ¡Los, plus y plus! ¡Los, plus! ¡Los, plus! ¡Los, plus! La tele es tuya, esta tele es mía Solo por 20 tubos al día